Música Oigan, les cuento que hace ratito estaba en mi cuarto y de repente escucho un golpe muy fuerte fui corriendo rápidamente al cuarto de Nati porque Nati estaba llorando muy feo era un llanto horrible que nunca había oído y decía que no podía mover el brazo y le preguntamos qué había hecho y nos dijo que se quería subir a su mueble de donde está su tele para colgar una trapa sueños y se pegó muy fuerte en el brazo porque además se cayó de ahí y se pegó muy feo y al parecer sí fue algo grave porque mi mamá se la tuvo que llevar corriendo al hospital y para mi mala suerte mi papá no está porque tuvo que ir hace rato a algo de su trabajo y no ha regresado así que estoy sola en mi casa la verdad estoy preocupada, nerviosa y un poco asustada en cuanto se fue mi mamá lo primero que hice fue agarrar la cámara y grabarles un poco de lo que está pasando para no sentirme tan sola y sentirme un poco acompañada les voy a enseñar de qué mueble se cayó Nati vengan en este es su cuarto y quería subir a este mueble para colgar este como adornito que no sé si son atrapasueños pero quería colgar este y se quería subir acá y se cayó y yo entré y la había ahí tirada en el piso me siento rara sola en la casa a mí me hubiera encantado ir con mi mamá en este momento para estar con Nati pero mi mamá dijo que era mejor que me quedara en la casa porque tal vez si iba con ellas no me van a dejar entrar al hospital por esto de la pandemia así que me dijo que mejor me quedara aquí en la casa a esperar a mi papá como les digo no he llegado y sí tengo un poquito de miedo y luego vean está empezando a llover y eso me pone un poco más nerviosa porque no quisiera que se fuera la luz pero bueno hay que ser positivos pensar que todo va a estar bien espero que mi mano se tarde mucho y pues ya en un ratito les cuento qué pasa oigan ha pasado como media hora desde que se fue mi mamá pero para mí ya han pasado horas de verdad es muy triste estar solita en mi casa que esté lloviendo y yo estoy aquí solita que no haya nada de ruido que Nati no venga a decirme qué estoy haciendo se siente feo acabo de hablar con mi papá y me dijo que ya no se tardaba que ya estaba muy cerca de aquí así que eso me tranquiliza un poquito y esas sí son buenas noticias hace ratito estaba en mi cuarto y de repente empecé a escuchar ruidos en el cuarto de mis papás al principio no quería venir a ver qué era porque tenía muchísimo miedo pero después me armé de valor y miren lo que era pues resulta que hace ratito esta ventana estaba abierta y había mucho aire y el aire hacía que esta persiana hiciera esto vean y yo escuchaba eso y decía ¿qué es eso? son pisadas son tacones y pues no resulta que era la persiana de la ventana oigan ya me está empezando a dar hambre así que voy a la cocina a ver qué me puedo preparar veamos me voy a tomar un poco de este jugo se supone que mi papá ya no debería de tardar bien mi papá todavía no llega pues a Mati ya la están revisando ahorita el doctor dijo que le tienen que tomar una placa de su bracito para ver si se fracturó o fue un desguince ¿qué es un desguince hueso que dijiste? pues mira la fractura es cuando se te rompe el huesito y el desguince pues es que no sé si es como una torcedura o algo así ahorita me van a explicar bien y te aviso pero pues Nati ahorita ya está tranquila y ya la están revisando ok vean ya busqué que es un desguince y dice que un desguince es una lesión de los ligamentos alrededor de una articulación así que creo que lo que tienen Nati es como en esta parte porque ahí es nuestra articulación del brazo y pues la fractura es cuando se rompe el hueso así que espero que no sea eso de todos modos creo que ya es rápido porque nada más llevo este papel que lo que tu mamá este cénate algo porque tienes hambre cénate agárrate algo del refri y ahí hay un montón de cosas este ahí están las cámaras cualquier cosa me llamas yo creo que ya es rápido así que no te preocupes te echo llave de todos modos está bien ya le dije a Isa que esté al pendiente cualquier cosa ahorita ya creo que ya nos tardamos ¿verdad? ahorita regresamos a Mati bye al que escucharon fue a mi papá y si ya llegó a la casa me dijo que si estaba bien que me dijo que ya solo tiene que llevarle unos papeles no se de que a mi mamá y bueno creo que se alcanzaron a escuchar más o menos lo que me dijo les alcanza a grabar un poquito y pues sigo sola oigan pasó justo lo que no quería que pasara se fue la luz ahorita solo me está alumbrando mi celular y esta lamparita que seguro ya vieron en mi canal tengo un poquito de miedo aunque ya sé que no hay nada en mi casa pero me da miedo que esté todo apagado además vean venga no se ve nada no se ve nada no se ve nada se me da un poquito de miedo y ahorita ¿qué voy a hacer? yo creo que irme a la ventana esperar a que lleguen ver cómo pasan y salen carros espero que ya no se tarden mucho porque si me están un poco de miedo ya llegó la luz sí qué bueno no llegan patrañitas solo espero que no lleguen a las 12 o a la madrugada lo que sí es que no me voy a dormir hasta que lleguen tengo muchísimas ganas de abrazar a Nati y espero que todo esté bien ya los quiero ver patrañitas ya llegaron escuché que ya estacionaron el carro vamos a ver a Nati patrañitas tengo que decirles que no me aguanté ya abrace a Nati y Nati les va a contar lo que le pasó bueno es que el doctor dice que tengo esfínse esfínse es vierge no sé mi amor bueno eso ay también me di una paletita pero ya me la comí te extrañé yo también tu bracito siéntate a verte así no te preocupes luego ya voy a estar bien Regi me ayudas a quitarme mi chamara por fin regi estuvo grabando Nati es que me sentía muy solita mira mira el bracito de Nati todavía te duele mucho Nati oye no tanto ya no me duele tanto solo me aprieta por poquito oye te podemos luego pintar tu yeso te ponemos calcitos y así luego que creen que me pasó fue la luz en serio no mucho tiempo pues como por unos 5 minutos o 6 ah o sea fue muy rápido pero si me asustó no imagínate que hubiera estado completamente oscuro hasta que llegáramos que hubieras hecho no hubiera dado mucho miedo es que estaba viendo en el cuarto de tele creo que un video de Nati de repente todo se apagó y yo pero bueno lo importante es que Nati está bien no fue una fractura de brazo que fue lo que dijo el doctor afortunadamente que es cuando pues se rompe el huesito no se rompió nada no no se rompió está totalmente duro oye pero que aprendiste de esto cual es la lección que aprendiste bueno la lección que aprendiste ya no aventarme te aventaste no pues no tienes que aventarte me has caído es que a lo mejor se quiso lanzar a su alfombrita porque hijo ahí tiene peluchito la lección importante es que no se deben subir a los muebles para nada porque es muy peligroso te puedes caer pero a la cama sí a la cama sí pero los muebles no porque te puedes caer o se te puede caer el mueble encima eso es muy peligroso Nati y ya viste que lo de hoy no fue o sea no fue algo sencillo sí fue un gran susto un fuerte golpe pero no es un regaño solamente es para que pues te fijes y ya no hagas eso Nati que tengan más cuidado y en este momento mi cabeza quiere explotar sí yo no sabía que Nati se había aventado porque ella nos dijo que se cayó no Nati ten cuidado por favor mamita linda ok patrañitas tengo que decirles que cuando vi a Nati me asusté porque pensé que si había sido fractura porque llegó con el yeso que además llega desde su mano hasta casi el hombro y esta cosita que no sé cómo se llama pero pues no ya me dijeron que no fue fractura y me tranquilicé Regi me puedes hacer cuiris y caritas felices dibujo patrañitas muchísimas gracias por haberme acompañado en este video y hacer que no me sintiera tan sola se los agradezco muchísimo y yo les agradezco de cuidar a mi hermanita pues gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video bye patrañitas los amo bye oye oye espera todavía no te vayas te invito a que veas mi video anterior y si ya lo viste tal vez también te guste este pasa a mi canal y dales click y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram chau 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 Gracias.